La Helvética Paddle recibe a los mejores jugadores del país. La etapa 37 de la AJPP Argentina se disputará el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre en nuestra ciudad. El móvil de Punto de Noticias dialogó con el intendente Matías Chale y con Sebastián y Ayelen Calderón, titulares de la institución, quienes brindaron detalles de este espectáculo deportivo. Estamos muy contentos de anunciar el primer torneo de la AJPP, un torneo nacional acá en Cañada de Gómez, organizado por la Helvética y que va a traer jugadores de todo el país del primer nivel este fin de semana, viernes, sábado y domingo en Cañada de Gómez, a partir del viernes, 17 horas, y después está toda la jornada completa de viernes, sábado y domingo para que puedan disfrutar del mejor Paddle del país en nuestra ciudad. Así que invitamos a todos los cañadenses y a toda la región a que vengan a disfrutar de este hermoso deporte. Cuéntanos cuántas parejas van a competir. Mirá, tenemos anotado hasta este momento 25 parejas en total, de las cuales te diría que un 80% son de afuera, de provincias como Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, etc. Tenemos dentro de las parejas que van a venir a las 8 mejores, ranqueadas a nivel nacional. Así que bueno, el nivel que se va a ver el fin de semana va a ser muy bueno, como siempre. Y estéticamente, para verlo, para el que es del Paddle y el que no es del Paddle, es un deporte muy entretenido, muy dinámico, en donde creo que la convocatoria, como siempre, va a ser muy buena. Bueno, y esperemos que este fin de semana desbordemos la helvética de gente. Hubo una convocatoria. ¿Y quiénes son las parejas que se pudieron inscribir? ¿Qué requisitos tienen que cumplir para poder competir? Sí. Las parejas que vienen a este torneo están dentro de las mejores del país. Requerimientos no tiene porque justamente es un circuito libre. Pero bueno, obviamente para este tipo de torneos tenés que estar dentro de lo mejor, porque es un nivel muy alto. Si bien tenemos parejas que suelen venir a los torneos que nosotros organizamos de segunda, la mayoría de los jugadores que tenemos anotados están dentro del top del AJPP, del ranking del AJPP, que es la Asociación de Jugadores Profesionales. O sea que hay un nivel muy superior a lo que, bueno, la mayoría de los mortales manejamos. ¿Y en qué horarios se van a disputar? El viernes arrancamos a las 17, se juega a llaves 16 avos. Después el sábado arrancamos a las 10 de la mañana con octavos de final. El sábado prácticamente estamos todo el día con octavos y cuartos. Y el domingo arrancamos a las 15, se juegan semifinales, una detrás de la otra. Y a partir de las 20 horas se juega a las 15. ¿Hay importantes premios? Sí, sí, se van a repartir más de un millón y medio de pesos en premios. En este tipo de torneos se premia hasta los de cuartos de final. Se reparte primero, segundo, segundo y cuarto. Y bueno, también hay una serie de requisitos que pone la Asociación para poder traer a este tipo de jugadores que no son, como dijo Agelén, de los comunes de los mortales que juegan. Son jugadores que están en un nivel, muchos de ellos viven del pádel. Entonces, bueno, hay que darles alojamiento, hay que hospedarlo acá. Aprovecho para agradecer a la Muni porque nos ha cedido el segundo parque para alojar a uno de los jugadores. Además del incentivo económico que es el premio, ¿suma puntos este encuentro? Sí, sí, por supuesto. Es un torneo de mil puntos que le dan a los jugadores. Y como ellos están dentro de un ranking y estamos sobre el fin de la temporada, todo punto cuenta, entonces la convocatoria es importante y el nivel de juego va a ser también muy bueno como para poder quedarse en esos puntos, por supuesto. Es una actividad muy interesante para Cañada, para la región, para quienes quieran asistir. ¿Tiene algún costo la entrada? Sí, vamos a cobrar una entrada popular, es un precio en el cual llegamos para solventar estos gastos que te comentaba recién, porque son todos gastos que tiene que absorber el club, tanto los premios como alojar a las parejas, hay que traer un árbitro que designa la asociación. Entonces, vamos a cobrar una entrada que va a costar de una entrada que va a incluir el viernes y el sábado, que va a tener un costo de 5.000 pesos los dos días, y va a haber otra entrada para el día domingo, que están las semifinales y las finales, que también va a costar 5.000 pesos. Si uno compra las dos entradas, va a haber un precio promocional de 8.000, vendiendo los dos días, digamos. O sea, los tres días, en realidad, viernes, sábado y domingo. Intendente, la idea es mantener esta fecha para los próximos años. Sí, vamos a hacer todo lo posible el esfuerzo, sumado a todo el equipo de Paddle Club La Helvética, para que Cañada tenga la fecha dentro del circuito de la JPP a nivel nacional. Primera experiencia 2024, pero para que se pueda repetir en el 2025, siguiendo en la línea de trabajo de promocionar, de apoyar, de fomentar todos los eventos culturales y deportivos en Cañada de Gómez, porque le hace muy bien a la ciudad, y nos ponen a Cañada de Gómez en el mapa, como tenemos tradición en muchísimos deportes, el Paddle también es uno de ellos.